¿Qué? Y le doy ni una vuelta, ni dudas me cansaron, ya me esperaré y vuelvo a despertar en mi mundo, siendo lo que soy. Y no voy a parar ni un segundo, mi destino es hoy, voy a despertar en mi mundo. Y no voy a parar ni un segundo, mi destino es hoy, nada puede pasar, voy a soltar todo lo que siento mal de todo. Nada puede pasar, voy a soltar todo lo que siento mal de todo. Ahora ya lo sé, mucho tiempo va cambiando, y si me lo quiero, abro puertas, voy girando. Y porque no me doy cuenta, y le doy ni una vuelta, ni dudas me cansaron, ya me esperaré y vuelvo a despertar en mi mundo, siendo lo que soy. Y no voy a parar ni un segundo, mi destino es hoy. Y no voy a parar ni un segundo, mi destino es hoy. Y no voy a parar ni un segundo, mi destino es hoy. Y no voy a parar ni un segundo, mi destino es hoy. No voy a parar ni un segundo, mi destino es hoy. ¡Gracias!